¿Quién lanza primero piedras han de sobrar? Mira el ojo ciego, el que busca se escuda en su propia maldad Te he visto atacando por mirar Por mí puede ser una parte de olvidar ¿Quién corta el aire para que pueda entrar? De los extremos para que sirva de algo debe dañar Te he visto jadeando por mirar Y puede ser una parte de una vida Me dejé engañar cuando estaba sembrando en el mar Me dejé engañar cuando estaba sembrando en el mar Me dejé engañar cuando estaba sembrando en el mar Me dejé en la víctima Sin ser victimario Secreto calvario Se resume El que busca se escuda debe dañar Te he visto volverme en el mar Me dejé engañar cuando estaba sembrando en el mar Y al rescatar Y al rescatar cada nota dejé de frotar Y al rescatar cada nota dejé de frotar Que si no te lo haces Cuando estaba sembrando en el mar Me dejé engañar cuando estaba sembrando en el mar Encantar cada nota dejé de infierno Me dejé engañar cuando estaba sembrando en el mar Y al rescatar cada nota음 Gracias.